Luchis, necesito que pasaran ahí en mi chat de Petier3 Y pues dije, ah, está bueno, está bueno, hay que verlo Contexto, ¿qué estamos haciendo? Ah, lo vas a compartir Contexto, a Auron le hicieron una entrevista Le hicieron una entrevista a Auron, no sé de cuándo es esto, la verdad, no tengo ni idea si es reciente o no Pero, pues, acerca de, para que tengan contexto Eh, Staryuki, pues, ella sube, bueno, ella reacciona a videos como el chingo de streamers en... Ah, Pinzón pasó uno de 4 minutos, ah, neta, a ver Ah, no, es lo mismo, pero 4 minutos, a ver Más detallado Eh... Perdón, Nicolás, descansale Ah, el de Facebook, el pedo es que en Facebook va a estar cabrón, porque no me deja, por alguna razón no me deja acceder a Facebook desde... Desde mi browser normal, no sé por qué, a ver Ven a ver si deja, no, es que no me deja, a ver Me pongo incógnito Qué raro Es que, de lo de eso, del ese pedo que les había dicho Ajá Eh... De lo de Facebook, no sé, se bloqueé la página, no sé qué, pero... Bueno, aquí está Bueno, contexto, les digo que Staryuki reacciona... No, estoy compartiendo ¡Quiero decir el contexto! Ah, es que compartí, tienes que compartir el incógnito Ahí está Ahora sí, ¿cuál es el contexto? Jajajaja Contexto, Staryuki Mira videos en stream, como muchos otros streamers Eh... y también los resube a YouTube, como también muchos streamers, ¿no? Eh... Pero aquí lo que se le critica no es eso, sino otra cosa, que pues vaya, aquí lo va a comentar, me imagino que a uno, ¿no? Y esto es una entrevista que le hicieron a uno, te digo, que no sé de cuándo es la entrevista Y sea recién, ¿no? Ah, Staryuki, ¿no? Staryuki, sí ¿Sabes la polémica que ha habido? La verdad es que me he sabido el nombre porque lo ponía ahí abajo, ¿eh? ¡Cabrón! Porque yo para los nombres soy un desastre Te he visto a mi hábil, te he visto a mi hábil, digo, hostia, pues mira, por... ¡Qué desastre! A ver, la gente se ha metido mucho con ella porque dice que aprovecha de reaccionar tus vídeos Vale Y yo lo que he dicho, cuando he opinado de este tema, he dicho, vamos a ver, el tema de reaccionar los vídeos de Auron Si Auron no quisiera que esta chica reaccionase a sus vídeos, ya le hubiera saltado el copy, ¿no? Que lo hemos hablado precisamente hace unos minutos, en plan, yo entiendo que cuando esta chica lo hace, además creo que se lleva bien con Sara y con Ari O sea, yo creo que a ti no te importa, ¿no? Algo había leído sobre esto y no solo a ella, o sea, creo que habían atacado a varias personas y aquí había muchas opiniones, ¿no? Que eran en plan, yo por ejemplo en Twitch también veo vídeos de Dross, pero yo lo que intento cuando los veo, yo los comento y tal, y opino, hostia, Dross, menuda mierda más colado aquí, cabrón Sí que vi mucha gente criticar que como que se ponían a cenar y se ponían de fondo, ¿no? Se ponían a comer Sí, yo lo hago Verga, nos cayó todo el putazo A ver, pero yo siempre lo he dicho, yo lo he dicho, yo no subo mis vídeos cenando, cuando yo reacciono a vídeos, reacciono a vídeos y literalmente no hay nadie más que yo reaccionando a un vídeo Y pues bueno, a ver, que si te pongas a cenar y ver un videíto, pues normal, porque saben que no me aprovecho, son 10 minutos de cenar y puma lo que seguimos No que otra gente, yo los he visto, se pasan de verga, una, dos horas cenando y no dicen ni verga Una hora ¿No? Y se ponía el vídeo Y se ve que esto luego lo subían a Youtube, ¿no? Tenía un canal secundario que luego se le pilló que era de ella, ella dijo que no, que se lo llevaban su fan, pero luego había muchos indicios, a ver, no se ha confirmado, pero había muchos indicios que era de ella Entonces claro, quieras que no, no es que la chica exclusivamente haya crecido solamente con esto, pero hombre, un empujoncillo se ha dado También había leído por ahí que yo la había autorizado, eso es mentira, yo con la Staryuki no he hablado en mi puta vida Yo no sé, a ver, a ver, obviamente de eso se gana, no sé cuánto podría haber ganado, que yo sepa, no puede ser mucho la verdad, honestamente Es que de repente se viralizan duro, de que 500.000 visitas y así Pero, bueno, no sé, pero a ver, que le haya dado un empujón no sé, güey Si sus reacciones fueran la gran cosa, diría sí, güey, sin pedos Pero, a ver, yo nunca he dicho, verga, quiero ver la reacción de Staryuki a algo, honestamente Yo personalmente no, ¿sabes? No, pero a mí, por ejemplo, si me llegan a salir bien recomendados, de que Staryuki reacciona a tal cosa Me salieron como, el año pasado me salieron un vergo Sí, a mí también El año pasado me salía de ella, tipo incluso de Juan, incluso de ti Yo sé que Staryuki creció mucho el año pasado por TikToks Y porque simplemente la gente la mencionaba en Twitch y ya O sea, era como el nuevo Mami, era la nueva chica gamer que Vaya, que cuando se fue Ari, por así decirlo Fue a la que más se le empezó a ver, ¿sabes? Pero no diría que por las reacciones, a ver, es que Ah, ni a putazos O sea, las reacciones a lo mejor sí les iba chido y sí pudo haber generado de ahí Pero ni de pedo O sea, nadie decía, ¿quién es esta chica viendo esto? La voy a ir a seguir, o sea, no creo Claro, si la veían era porque ya la conocían, entonces no es que la hayan conocido por las reacciones A ver, la verdad Ah, no, no te han pedido permiso, nunca ni nada pasé Yo con Staryuki no hablo en mi puta vida Jamás Nunca Pero Si quiere ver vídeos, que los vea O sea, a mí el tema de ¿Cómo decirlo? Pero ella de qué ve vídeos de Auron O sea, de sus vídeos generales Los de las llamadas de broma No sé, tortilla Bueno, tortilla no sé Pero sí, sí llega a haber Porque, a ver, su contenido ahora es full gaming De antes, ahorita ya su otro canal está completamente Abandonado, básicamente, ¿no? El otro es de gameplay Sí, a ver, para ver un gameplay en directo Para comerse de la verga, creo yo Sí, no, no, pero según yo sí veía ya los de Auron reaccionando a tal cosa O sea, no sé De que, por así decirlo Una rosa de Guadalupe Pero, por ejemplo Que reaccionaba, creo que se llamaba Next El programa o algo así Oh, ok, ok Según yo reaccionaba a ese tipo de vídeos Aparte, eso también está de la verga Yo siempre he dicho A mí me caga hacer la reacción de la reacción De la reacción, sí Yo no entiendo por qué hacen eso, güey Es como La gente La gente que te está viendo a ti Tal vez quiere saber Tu reacción Y está cool que lo hagas No sé, al trailer de Spider-Man Al nuevo video de esto Al nuevo video musical de... Etcétera Pero ver la reacción de Auron Para ver la reacción tuya Siento que es como ¿Eh? ¿Por? Sí, no Sí, demasiado Delegación A ver, pero chat A ver, una cosa es un mame O sea, literalmente están diciendo No nos cortes A ver, escuchen Son tontos O les explico con Con frijolitos Ese fue un mame conmigo Porque yo reaccionaba a los videos De no nos cortes Y luego él dijo Yo voy a reaccionar A la reacción del Dead Y después Yo le dije Ah, pues yo reacciono A tu reacción de mí O sea, eso fue un mame Completamente entre nosotros Sí es Reaccionar a videos En Twitch ¿Vale? Me gusta ver videos Dar mi opinión Eh, no sé Un poquito de salsa A mí ver un video Y quedarme callao Ok Pero es que luego Si eso lo resubes a YouTube Ahí está Dejémoslo A mí me parece raro Es que hasta a mí Cuando, por ejemplo Hasta yo cuando estoy comiendo No puedo hacer eso Tengo que decir algo O sea, aunque esté comiendo Y como en paso de esto Y digo la pendejada Que iba a decir, ¿sabes? O sea, porque Y por eso Hasta eso les van viendo En los videos del fan del Dead Porque Porque digo algo Si no dijera nada Nomás sería un pinche video resubido Y ya Y creo que ni siquiera Pegaría en esa madre Pero es que sí Literalmente quedarte callado De estar comiendo Y no decir absolutamente nada Es Y aparte subirlo Y lucrarse de eso Si está cabrón No sé si ella lo hace Pero Por algo lo están comentando aquí, ¿no? Dejémoslo ahí Me parece un poquito raro, ¿no? En plan, hostia Ya que ves un video Opina sobre él Incluso si es algo malo, tío Este me da una mierda de video Yo qué sé Pues fíjate que yo pensía Que lo hacía con tu permiso Pues yo decía Bueno, esto Si Está ahí es porque Auron Le deja La verdad es que no O sea, pero O sea, en plan Yo mi canal secundario A ver, aquí también También creo que Todos sabemos que el permiso Nadie lo necesita Están O sea, si Una reacción tal cual es Una reacción es libre expresión Entonces No necesitan permiso técnicamente Mientras haya reacción Hay un artículo ¿Te acuerdas del artículo? Era de que O sea, si ya En el momento que participas En la reacción El contenido ya no es De la otra persona Es como un contenido intermedio O algo así Exactamente Es como un adicional Es como Técnicamente Según entiendo Como Como le hacen los güeyes Estos de las reseñas De películas Pueden poner las escenas De películas De todos Mientras Le agreguen algo más Claro Básica ¿Pero para subir qué? Para subir el video Si pedirías permiso No, porque es una reacción Vuelvo a repetirlo No tiene que A ver si una persona Lo hace Eso sería más Claro, sería para quedar bien Con el creador Pero normalmente No necesitas hacerlo Güey, si fuera por eso No mames Yo sería 40 canales De rusos reaccionan Colombianos reaccionan Chinos reaccionan Y la mamada y media ¿Qué hay? Obviamente se trata De reaccionar A video A lo mejor ¿No lo comentas? Vea Del video original Puede haber Al video que yo subo Subo video de 30 40 minutos No, el video original Son 15 A veces veo videos de Dross El video dura 10 minutos Y cuando acabo He estado 50 Porque no paro De parar el video Y de comentar A ver Me parece bien Hombre, yo no lo haría Es lo único Yo no lo haría Yo no me pondría Lo de subirlo a YouTube Correcto Lo de ver videos en Twitch Ve lo que te salga de la polla Hombre, si te lo pasas bien Ok Y a tu gente le gusta Pues vale Es que ahí siento Que está mal también O sea, tipo A ver, si te vas a molestar En plan De que lo está monetizando YouTube Técnicamente también Lo estás monetizando En Twitch, güey Y esto siempre lo he dicho Si yo quisiera más viewers Me pongo a ver videos, güey Así de simple ¿Por qué? Porque llega más gente Más comerciales Más gente que se puede suscribir Más gente que te conoce De alguna forma u otra También lo estás monetizando En Twitch Si te vas a quejar de YouTube Yo siento que también Te puedes quejar de Twitch Subirlo a YouTube monetizado Es decir, tú comiéndote un filete de carne Y yo de fombo A mí me parece cuanto menos Un poco raro, la verdad Pero oye, tío O sea, vamos a ser claros O sea, podríamos hacer lo mismo Si cogemos la misma imagen De tu webcam La cortas y la pegas En un vídeo tuyo Claro, claro O sea Está bien Yo me creía que la hacía con permiso O sea, turboplasma Acaba de hacer Boom Sacas la boca Pues te juro que no No he hablado con ella En mi puta vida Entonces es posible Que a lo mejor Las pollitas fueran por ella Una pollita que dieron Ari Y Aroji Bueno, eso no lo sabes tú Ah, chinga Hostia, hasta ahí no llego La verdad No, no Hasta ahí sí que no llego Ya no me meto más al Seat Pero ¿qué pasó? Pero no, no Entendí como que Según Ari y Aroji Tiraron como unas Indirectas, me imagino ¿No? Supongo que sí ¿Sabes lo que dijo? A ver, déjame escuchar Y Aroji Mi puta vida Entonces es posible Que a lo mejor Las pollitas fueran por ella Una pollita que dieron Ari Y Aroji Bueno, eso no lo sabes tú Pues yo que sepa que con Ari Se llevan bien, ¿no? No sé, la verdad Sí No, pero me imagino Que han soltado una indirecta A lo mejor Está mal Fue Bijin y Aroji Ah, ok Ah, ok, Ari no Bijin y Aroji Ah, ok, ok ¿Y qué fue en las indirectas? Yo supongo De que Está bueno el chisme, güey Oiga, yo no estoy Yo no estoy reaccionando A esto por Por lucrarme Nomás quería saber el chisme Hostia, hasta ahí no llego La verdad No, no, no Hasta ahí sí que no llego Ya, dice Laura Yo no me meto en más lío Hasta ahí no llego Bueno, oye, pues Está Yuki A ver, que no Que la chica no se dedica Únicamente a eso No, no, pero si yo te digo No tengo nada en contra de ella No la conozco No he hablado con ella en mi vida Eh, y si quiere ver vídeos en Twitch Oye, que los vea Y los disfrute Y que se ría Solo digo que, coño Igual subirlos A A YouTube Mientras ella está cenando Y no habla Pues igual es un poco raro, ¿no? Yo no lo haría Pero oye, cada uno Oye, con lo que se siente Eso sí Sí, pues sí Te preparas un bucle De ti comiendo Y el mejor de todos los vídeos Reaccionables posible También había leído Boom, stonks Nadie se va a dar cuenta En resumen Si los quieres subir Mínimo di algo, cabrón Así es Reacciona, vaya, cabrón Hola, esto es una reacción Y la vamos a subir Cabrón Hola Ah, yo ayer me enteré De un chismecito Pero no lo quiero hablar en directo Porque siento que se va a armar Más bulla Nomás por pendejada Ah, la verga El de... El que te conté Mira, aquí te los cuento En... ¿Qué te conté? ¿Qué te conté?